Emisoras captadas en FM Estéreo en Ibagué, Colombia. ...organizar el esquema defensivo de Caldas, pero después estoy perdiendo fuerza, Javier. Y le está faltando alguien que rompa el molde, que rompa la rutina. Un Du Van Vergara, un Du Cumia, alguien que se atreva a hacer una gambeta, a acelerar. I don't give a fuck a call, no. Me duele el corazón, lo siento, el alma, me matan. Tu retrato está colgado en... La segunda parte que hay, Andonga, tiene tiempo, ¿lo escuchamos? Hasta Asturias, hasta Andurias, también asquícito, mil solas. Porque tu familia es un nudito de amor. ¡Pas Asturias, la de el nudito de amor! ¡Aplausos! 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 ...y así no me... Esta guerra no gana ninguno Si me preguntas Nadie hace los problemas Me juntan Déjame hablar Derrumpas Si te hice algo malo Entonces discúlpame Y bien amigos Espérosos que les haya gustado el video Y que lo hayan visto hasta el final Fue permitido por nuestro suscriptor Luis Santiago Gómez de C. Ibagué, la capital musical de Colombia, es la capital del departamento del Tolima Entre Bogotá e Ibagué son 129 kilómetros en línea recta y en vehículo en transporte son más de 205 kilómetros Un clima templado está ubicado a 1.285 metros sobre el nivel del mar Está sobre la cordillera central de Colombia y por supuesto fue captada esa información, esa música, sus audios por un radio de la Marcal Universal Mi nombre es John Chipotá, espero que den like, compartan este video y ya lo saben, para que me sigan en arroba al aire John Síguelo en redes sociales, arroba al aire John